Música Hoy en Entre Campos nos encontramos en la presentación por parte de la Alcaldía de Medellín y de Sapiencia de todo lo que será la Ciudadela Occidente que iniciará obras en los próximos días. Allí el ITM es un actor fundamental dado que desde allí se hicieron varios estudios para la creación de Sapiencia y así mismo se trabajó con ProAntioquia y con otras instituciones de educación superior de la ciudad buscando cómo era el impacto que iba a tener en esta zona este proyecto buscando generar ampliación de cobertura en educación superior llegar a la Comuna 12 y 13, trabajar el tema de innovación, de investigación fortalecer los laboratorios y todo el tema de interculturalidad. Así que nos sentimos muy complacidos hoy con este proyecto de Ciudad y felicito a la Alcaldía de Medellín por darle continuidad a esta marea de su iniciativa. Música